Puedo hasta mi sartén, la nueva bandera es que se ha llegado al balón Me he duchado y he despejado a hacerlo porque hoy Algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo Porque si voy a convertirme en un velobo Me juré a mí mismo que no dormiré solo porque hoy Algo me dice que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Tengo un traguito En esa copa de amor Nos olvidaremos, despertaremos Luego desnuditos dentro del colchón Nos dedicaremos a hacer el amor Lo siento por no ser Tal y como dije ayer Tú y yo somos como dos extraños No sé lo mismo Amarecer 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 Que no quiso despertarnos del sol Tranquila Tranquila Ahora estamos los dos Solo es tuyo Y esta canción Lo siento por no ser Tal y como dije ayer Tú y yo Tú y yo somos como dos extraños No ser lo mismo Amanecer Amanecer Na 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 Hey you Na 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 Hey you Bueno Estamos aquí entre amigos Conocemos a la mayoría de los que son aquí Yo a muchos no les conozco Y por ellos estamos Yo creo que la gente se tiene que acercar un poquito Pero Es algo de puta madre Y de muy buen rollo Que una asociación de teatro Apueste por la música en directo Desde aquí agradecemos Y lo primero que queremos es que todo el mundo aplauda A la gente que nos ha contratado De verdad Muchísimas gracias Sois muy grandes de verdad Bueno ahora vamos con Una de nuestras canciones Estrella Una de las que más le gusta a Juanan Y una de las que más suele gustar Se llama ¿Cómo se llama Juanan? Con falda si a lo loco Le hemos cambiado el nombre ahora Con falda si a lo loco Antes se llamaba muy vacación Se la queremos dedicar a una chica muy especial Ella sabe perfectamente por quién va Yo no voy a decir No la vemos, no la vemos Aquí, aquí, aquí Bueno, vamos a ver Dale, vamos Se prende corazón En el mercado de ocasión Me cansé de apostar Me vendo al mejor postor Te tiro la toalla Pero será mejor que me vaya Y me hago bien Sola y decidida Y yo me creo Todas tus mentiras Y vuelves a adentrarte en mi vida Con falda si a lo loco El arte de vender Tu culo en un motel Rezando una oración Se acabó nuestra canción Adelimos como muebles de ocasión Puse el alma en mi canción Ya no duró Un sol, un y dos Que vamos Juntos de amor Terminar será lo mejor Nunca tiro la toalla Pero será mejor que me vaya Y luego vienes Sola y decidida Y yo me traigo Todas tus mentiras Y vuelves a adentrarte en mi vida Con falda si a lo loco El arte de vender Tu culo en un motel Rezando una oración Se acabó nuestra canción Ardimos como muebles de ocasión El arte de vender Tu culo en un motel Rezando una oración Se acabó nuestra canción Ardimos como muebles de ocasión ¿Os ha gustado o no? ¿Os ha gustado esta canción? Bueno, es muy bonita Esta canción Bueno, yo creo Espera que Juan Antes que nada Hay que mencionar y decir Que esta sala está Absolutamente plagada De princesas y esta canción de hecho tiene ese nombre de princesa nuestro productor no quería que lo tocáramos pero bueno, al final hemos decidido no grabar el quinto disco y tocarla en directo, así que vamos a hacerlo, es que ¿quién coño quiere grabar un quinto disco? yo no, yo no, sinceramente pues que de verdad la vamos a tocar y se la dedicamos a todas y cada una de las princesas que están en esta sala ¡Bravo! Vamos A menudo me duermo con las manos y los huevos me tapo con la manta y luego me tiro a uno y solo yo lo vuelvo ¿Por qué? no puedo compartir todo contigo me dices que por dentro estoy podrido tú eres una princesa y yo un cochin pero tú también tienes culo y algún vientecito se te escapará al principio al principio que no durase mucho no importaba con cuatro trucos ya te impresionaba y si me dormía no pasaba nada ¿por qué? ¿por qué me mandas al sofá tan fácilmente? no rompo tanto y aunque lo pareces tampoco tú eres la bella pero tú también tienes culo yo tengo lo mío y tú tienes lo mío y tú tienes un vientecito nunca viene mal aunque lo arrope me siento mucho no rompo tanto y tú tienes que ir no rompo tanto Es la canción probablemente más seria, porque no todo en el rock alcohol es cachondeo, hay momentos de seriedad. Esta canción se llama Lazos, es una canción de verdad muy trabajada, la hicimos una noche, tardamos cuantas horas, yo creo que fue una noche de 24 horas. Bueno, vamos a hacerla y a ver qué tal, se llama Lazos. ¡Suscríbete! 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 es muy bonita, de verdad. A nosotros no nos pega porque somos gente alegre, somos gente de vida alegre. Bueno, Juan, ¿quieres explicar de qué se trata y cómo fue compuesta la canción que viene ahora? Bueno, esta canción la hicimos como siempre en el local tomando cerveza, que es como mejor se componen las canciones. Tardamos 18 minutos, está cronometrado y también es una de las que más me gusta. Es nueva, la vamos a tener aquí esta noche. De hecho, bueno, sé que hay que añadir algo. No, es que quiero añadir algo. Hay que decir que cuando nosotros, a través de Twitter, del que por cierto todos los que estáis aquí deberías de seguirnos, ¿no? Nos llamamos 3grams, 3-grams y deberíais de seguirnos porque allí contamos todas las novedades sobre la banda y es algo muy bonito y transmitimos muchas cosas. Pero bueno, cuando nosotros publicamos que teníamos el método para componer una canción en 18 minutos, el mismísimo Paul McCartney nos escribió y nos dijo, cabrones, me habéis copiado. Y no, perdona, nosotros no sabíamos nada de Paul McCartney ni de su método ni nada. Y de hecho, lo hicimos público a todo el mundo y es lo que le jodió realmente. Paul está enfadado con nosotros. ¿Cómo lo ves, Juan? Cuenta el cabrero con Paul McCartney. Cuenta tu conversación con él, tío. Paul está enfadado con nosotros. Cuéntala de verdad. ¿Por qué, realmente? Pero bueno, vamos a hacerla y a ver qué tal. Es nueva, se llama Quizás. Os va a gustar. Es muy nueva, de verdad. Muy, muy nueva. Vamos allá. Solo ha pasado un año ya Sentados en otro local El sol comienza ya a bajar Y nosotros somos Frigas Llegan las fiestas del pilar Borrachos de universidad Buscando el sol Buscando el sol ¿Qué quieres pasar? Hasta que el sol vuelva a brillar Todo ha cambiado de lugar desde hace un año El rocálco El rocálco lo va a petar Como antaño Las cosas no saldrán Como esperamos Pero esta madrugada ¿Qué tal? ¿Qué tal? He sido buscando una canción, que me entre con un coro con Sebeza y tinto sin parar, la fiesta va a empezar Perdidos en el mar de cristal, aquí no llega tu señal Eres tu la interferencia y no te puedo llamar Todo ha cambiado de lugar desde hace un año El roca del colo va a petar como antaño Las cosas nunca nos saldrán como esperamos Pero está madurada, quizás El roca del colo va a petar como antaño Bueno, ahora viene la estrella, yo diría, de acuerdo, de nuestro repertorio Si es que tenemos alguna, que sea la estrella Si es que tenemos alguna estrella en nuestro repertorio Perdona, esta es la estrella Es que habla de algo muy leal, muy real Y yo creo que esta noche la ha podido pasar a cualquiera Pero a nosotros nos marcó tanto que la hicimos canción ¡Qué bonita! ¡Aquí sí! ¡Qué bonita la cara! 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 Hablemos del presente Hablemos del presente Siempre nos pasa igual Y mis amigos quieren salir a colonial Ya son las tres y cuarto, son las diez y cuarto Llegamos tarde ya y esta noche nos toca Piarnos el pedal Ahora podemos desvasear Desvasear Madrid no vamos a quemar Pero no sabemos cómo acabará Esta noche vivas, chicas a motor Y no tienen coche y voy a beber todo el ron Para acabar en tu colchón Y es que hoy debemos el control No tengas dudas Estás desnudado Estamos muy cansados Ya van de chavapá Y yo sigo sin ti Yo sigo sin ti ¿Qué coño estarás? Metro ya cerrado Metro ya cerrado No hay otro bus Los taxis son muy caros Los taxis son muy caros ¿Para ir donde estás? Hoy me he quedado sin pillar Sin pillar No te lo voy a perdonar No te lo voy a perdonar No sabemos cómo acabará Te lo voy a preguntar No te lo voy a perdonar No te lo voy a perdonar Sin pillar No te lo voy a perdonar Estás desnudado Y no te lo voy a abandonar Porber grobo No sabemos cómo acabará Esta noche, sondas han montado Miedo tiene un coche Vuelve en el cabello Para acabar en tu control Tenemos el control Tienes dudas Estás desnuda La tengo dura La noche es dura La tengo dura La tengo dura Bueno Ahora vamos a ir un poquito con canciones más conocidas, pero esto requiere que cantéis un poquito también Claro, claro Es lo suyo Si yo te digo déjame, ¿tú qué me dices, tío? No te dejaría nunca Alguien por ahí, alguien por ahí Alguien por ahí Bien, bien, bien Bien, bien Pues quiero que toda la sala Vamos a probar a ver qué tal canta esta sala Un segundito ¿Vale, Juan? Venga, una prueba A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Y Déjame Cuando eres más conmigo Es mejor Que sigas tu camino Que yo del mío seguiré Por esta hora Por esta hora déjame Yo creo que cantan muy bien Están bien, eh Cantan bien Así que Yo creo que la cantamos, eh Venga Entre todos Un, dos Un, dos, tres Y Déjame ¿Quién es más conmigo esta verdad? En serio te lo vindo Tuviste una oportunidad Ah, 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 ah Y la dejaste escapar Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo del mío seguiré Ah, ah, ah Por esta hora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque tú no volveré Porque a tu lado yo No volveré Yeah No volveré No volveré No volveré Déjame No tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino, que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Tú tienes sentido, es mejor Que sigas tu camino, que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la besaste es capaz Y la besaste es capaz Seguro que casi todos los que estáis aquí conocéis a nuestro amigo Juanan Pues bueno, Juanan un día se encontraba en una estación En una estación Y esperaba una chica de Barcelona Y de repente llegó un chaval que era nuestro colega Y no sé qué ha sido de él Porque yo creo que ha desaparecido Un tal Fran Se llamaba Fran Y nada, estuvimos con él un ratejo Y Juanan hizo esta canción que nos parecía buenísima Y le dijimos Oye Fran, porque encima el tipo era actor Y por lo visto nos comentó que iba a entrar en una serie de puta madre Que iba a triunfar Que se llamaba Los Rodríguez O los Pérez Bueno, no sé Era una serie Y el tipo nos dijo Yo voy a entrar en una serie Y me encanta tu canción Y dijimos Joder Pues mola Pero Le contamos la canción Y dijo Tío, me la voy a quedar Y dijimos No, no, no Bueno A los dos meses salió la serie Y la canción estaba de cabecera De cabecera en En esta serie En Telecinco además En Telecinco No lo que más me jodía Que estaba en Telecinco Entonces Se dejó de hablar con Prat Evidentemente No, de verdad Fue horrible Y entonces nosotros cantamos desde siempre esta canción Cuando vamos de fiesta Cantamos esta canción Y todo el mundo nos dice Oye, pero ¿por qué cante esta canción? Y dijimos Joder, porque es que es nuestra Es nuestra canción ¿Vale? La gente no lo sabe Nos la ha robado Pero bueno No sé si Yo dudo que la conozcan Así que vamos a tocarla Bueno Chely se la sabe Pero Chely se la sabe Que la cante muy, muy alto Y dejaros llevar por salvajísimo Una vez la vista Y dejaros hermosos Sí No sé si Un, dos, tres, sí ¡Hola, Juan! En un andén de la estación Bajo el sol el brasador En un rascacielos Un reballón Ven de pronto a ver el mar Un tremendo a buscar Y ya sabía que el día era el final ¡Venga, todos! ¿Cuántos años de aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuántos años de aquí? ¡Sobuya, todos! Todos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno se siente ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ¡Semé! Si sigo un tiempo para mí ¿Para quién es? Ahora es para Tegrams Está saliendo el café Yo conmigo el lío como cada madre Hay dos casos para tres, arreglan la habitación Si el cuadro de familia se merece una canción Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno se siente ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz ¿Qué? Que era tan fácil ser feliz Otra vez Que era tan fácil ser feliz ¡Bien! ¡Guapas y guapos! ¡Bien! Bueno, vamos a ir terminando ya No, hemos llegado ya al final ¿Qué me dices? ¿Sí? Hemos llegado ya al final ¿Por fin? ¡Otra! 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 ¿Vais a elegir vosotros cuánto? ¡Con falta ser lo loco! Creo que deberíamos tocar una muy especial para nosotros, de verdad Esta sí que es la última y nos vamos, de verdad Porque no la han pedido, está la gente hablando A la gente del fondo de allí Me da igual todo Me parece una falta de respeto, ¿eh? Entonces, vamos a tocar la última canción Y nos vamos Y cuando nos vayamos, si no oímos otra Hasta que nos le vienen los címpanos No vamos a volver a tocar No vamos a volver, no vamos a volver O sea, tenemos un Un metrónomo de decibelios En el cual, si no registra un máximo de decibelios Fuera de lo permitido, que nos meta en un lío Y no volvemos a tocar Así que, es nuestra última canción Es una canción muy bonita Es de un grupo que no es el nuestro Es de Despistados Y que nos llegó mucho porque Nos pilló en una época especial A los tres Y los tres la cogimos como nuestra Entonces, desde entonces hemos costado Probablemente mucha gente no la conozca, pero bueno Bueno, que se la sepa No vamos a llegar, por favor Yo creo que lo tenemos que hacer Un... De... No se les dices por el alcohol No se les dios por el alcohol No se os ha oído esta cara Espera, espera, espera Juan, esa... Esa doble es, tío Esa doble, estás equivocado Un aplauso al puto Juan Porque soy un dios Ahora presentamos a todos Es a dobles, ¿vale? ¿Te has equivocado? No pasa nada Es tu primer concierto Y el tuyo, cabrón El mío también, tío Me has pillado Vamos allá Un, dos, tres, sí No sé si es por el alcohol Es que he oído esta canción Que me obliga cada vez Que suena recordarte Si me olvido del sonido de tu voz Tengo nombre agarrarme Y darse mi ansiedad al corazón Solo tú eres la culpa Casi siempre, casi nada No contestas mis llamadas Y me haces un favor No te aburro, conchorrarás Que al final ya no se acaba Cuando empiezo Un, dos, tres, sí No es que es por el alcohol Es que he oído esta canción Que me obliga cada vez que suena a recordar que Sentimientos en formol, cor de cerveza y rojo De mí es otro día para molestarme Para molestarme Para molestar ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Venga, freelance, por favor! ¡Venga, freelance! ¡Venga, freelance! Pues vamos a tocar esa canción y se la vamos a dedicar a la chica que lo ha pedido, que se llama Vicky. Es muy guapa y encima tiene un smartphone prestado en el que caben más de cinco personas. Con eso creo que he dicho prácticamente todo. Pero más caben mucho, sí. Peligro público. Vicky, va por ti. Ponte roja y colorada. Y envía este vídeo a tu amiga María. Vamos allá. Un aplauso, antes que nada, para el grandísimo Álvaro Pérez García. Por favor, una presión para vos. Es la Rock and Drone Star del lugar, porque si no lo habí, me insisto. Gracias y como no, otro grandísimo aplauso para Jaime Sánchez. Ahora falta alguien que presenta a Juana. ¿Quién quiere presentar a Juana? A ver. Venga, joder, alguien que presenta a Juana. ¡Venga, yo! ¡Ay, Juanito! Nadie, nadie me quiere presentar, tío. Venga, vale, presento yo. El grandísimo Álvaro Pérez García. ¡Espera, espera, espera! ¡Dame una J, tío! ¡J! ¡Dame una A! ¡A! Me presenta a la U, tío. Hanan, el Rock and Drone lo va a apretar. Lo va a apretar como antaño. ¡Listo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Listo! 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 ¡Dame una Juana! ¡Un aplauso para él! Gracias, os llevo el corazón. Vamos allá. Esto se llama Moles de Ocasión y va para nuestra amiga Victoria, porque nosotros somos de ganar y no de perder. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me adquiro el año allá, pero será mejor que me vayas Y luego vienes sola y decidida, y yo me creo en todas tus mentiras Y vuelves a vivir en la vida, con falta ser loco El arte de vender tu pueblo en un motel, rezando una oración Se acabó nuestra canción Ardimos como muebles de ocasión Puse el alma en mi canción, ya no duró ni un zorra ni dos Bebamos juntos amor, terminar será lo mejor Me adquiro el año allá, pero será mejor que me vayas Y luego vienes sola y decidida, y yo me trago en todas tus mentiras Y vuelves a arruinarme la vida, con falta ser loco El arte de vender tu pueblo en un motel, rezando una oración Se acabó nuestra canción Porque ardimos como muebles de ocasión ¡Aleluya más alta! ¡Aleluya más alta! ¡Iba! Somos gente muy humilde y que no pedimos nada Pero si alguien luego se invita a un par de cervezas o tres y a unos cuantos chupitos De verdad, estamos muy agradecidos Es importante para nosotros No, 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 que a nosotros no nos gusta de ver Yo tocaría... Yo tocaría... ¿Qué canción nos gusta? Por favor, decidlo Decidlo, que le digan... ¡Que le digas tonta! No, no, es una nuestra ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! La intención es que lo cantéis vosotros por lo menos la primera estrofa ¿Lo podéis hacer o no? ¡Claro! ¡Sí! ¡Venga! Pues en ese caso, tío, vamos a tocar esta noche Yo creo que... ¿Juan, te parece bien? Yo creo que pueden hacerlo, venga Lo voy a preparar Un segundo Tienes que gritar Gritar fuerte, ¿vale? No gritar... ¡No! O sea, que tienen que gritar como gente desesperada Porque ya que hoy, que pensábamos que nos tiraran unos cuantos sujetadores Y unos cuantos tangas y unos los han tirado Pues espero que griten muy alto estas princesas que tenemos aquí ¿No, Juan? Sí, 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 por supuesto No, tira, ¿verdad? Sí, sí, sí Pensábamos, sí, sí Bueno... Pues... Creíamos que hacer bien nuestras canciones, joder Hemos sonado la radio Este es nuestro último tema Y de verdad, no, por favor O sea, es nuestro último tema Y pido mucho silencio No, no, quiero silencio No, no, Juan, no empieces Quiero que el bar esté callado Si conseguimos que un bar esté callado Es nuestro último tema Borrachos de la barra, nos vamos ya Todo el mundo callado ¿Lo conseguimos o no? Venga, vámonos Ya se han callado, tío Vamos allá Venga, vámonos Cuidado por ver ¡Venga, vámonos! ¡Va! ¡Gracias! Háblemos del presente Háblemos del presente Siempre nos pasa igual ¿Qué mis amigos quieren? ¿Qué mis amigos quieren? ¡Gracias! Son las diez y cuarto Son las diez y cuarto Vamos tarde ya Esta noche nos toca Esta noche nos toca Háblemos del pedal Ahora Podemos Desfasar Desfasar Madrid Lo vamos a quemar Pero No sabemos Cómo Acabará Esta noche Tienes Tienes Un montón Y que no tiene un coche Voy a beberme todo el robo Para acabar en tu coche Y es que Podemos No tengas dudas Estás Estás desnuda Y que no tiene un coche Y que no tiene un coche Deja estar así El metro ya cerrado El metro ya cerrado Tampoco Tampoco hay autobús Los taxis son muy caros Los taxis ¿Para dónde estás tú? Hoy Hoy me quedas Sin pillar Sin pillar No te No te lo voy a perdonar No No sabemos Cómo Acabará Esta noche Pidas con chocas de amor yo Que no llenan por ti Voy a meterme en todo el rol Para acabar en tu corazón Es que hoy creemos el otro No tengas dudas Estás desnuda No te estoy bien Yo quiero, espérate un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Juan Esta gente sabe la canción y quiero hacer algo muy bonito Quiero que canten ellos muy muy alto A ver, un Un, dos, tres y No sabemos cómo acabará ¡A salto! A ver, un poco de noche Y la llave ya son las amontó ¿Qué? Para que me meterme en todo el rol Para que me meterme en todo el rol Para acabar en tu corazón Es que hoy creemos el otro No tengas dudas ¡Qué! ¡Migalco! ¡Estás desnuda! La tengo dura La noche es vuestra La noche es vuestra Gracias.